En la compañía del amigo Ariel Betisagasti vamos a trabajar como corresponde en equipo, porque esto no es gestión de uno, sino es gestión de muchos, de varios, donde nos complementamos y que cada uno aporta desde su formación y desde su trayectoria. Lo que sí quería recalcar es lo que dijo Robert, que esto es la continuidad de lo que trabajamos hasta el 30 de junio. Nosotros hasta el 30 de junio trabajamos por la precandidatura del doctor Robert Silva. Como corresponde hoy, además de ser el candidato a vicepresidente electo por el doctor Ojeda, además encabeza una lista al Senado. Y al decir de Jorge Valle, aquí lo que nos moviliza no son los resultados, sino los valores, los principios y la ética. Por lo tanto, me corresponde, me comprometo con toda la ciudadanía de Tacuarembó a atender las necesidades en lo que esté a nuestro alcance, siempre desde esa línea de conducta y desde esa disciplina partidaria que nos caracteriza. Vamos a seguir por la línea iniciada en las elecciones internas, por lo cual ahí apoyamos a Robert Silva y ahora más que nunca el Senado de Robert y su vicepresidencia evidente como candidato. Vamos a apoyar a Robert, necesitamos que haya un senador de Tacuarembó y creo que eso se logra únicamente a través de la lista 600. Nosotros vamos a apoyar, ustedes saben, yo no soy de mucho hablar, pero soy de hacer. Yo prefiero hacer cosas que decirlas. Pero vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance para que eso suceda y para que la Diputación vuelva al Partido Colorado y vuelva con la lista 600. Es lindo ver tantos amigos que me dan la bienvenida en cierta forma a la política nuevamente. Y de paso invito a todos aquellos que han trabajado en otras oportunidades con nosotros, sean del partido que sea, y creo que hoy el Partido Colorado necesita tener un diputado que trabaje por Tacuarembó. Yo siempre digo, el último gran diputado que tuvo Tacuarembó, Colorado, fue Yamandú Rodríguez, que por suerte lo seguimos teniendo entre nosotros. Y bueno, creo que Tacuarembó se merece un diputado Colorado que trabaje firmemente por el departamento.